En Curparado Carmen del Darién no hay terreno seco, el río Atrato desbordó sus niveles. Desde aquí, desde esta municipalidad le hacemos el llamado al gobierno departamental y nacional, que para nosotros la única resolución es el relleno de estas poblaciones, es el relleno para ver cómo mitigamos esta situación. También le estamos haciendo un llamado al gobierno nacional para ver cómo se mitiga, porque la gente está aguantando a Asmir y la gente en las inundaciones pasadas, el gobierno nacional nos ha mandado unas ayudas, entonces esperamos que no nos dejen solos en esta situación. El tragado de las bocas sería una gran solución para las comunidades que viven en la ribera del Atrato, dicen sus líderes. Esta inundación es muy tenaz porque van cuatro veces ya este año que se nos ha subido el río, así como lo ven aquí, y mientras no haya un tragado en las bocas, son 17 bocas, que siquiera draguen unas 5 o 6 bocas, hasta ahí no baja la creciente, porque es que todos los años se monta, imagínense, ya van cuatro veces este año, cuando la empresa madera de Urabá estaba allí en las bocas, esa era una belleza, porque una vez paró hasta 7 años sin inundarse el río, porque vivían dragando las bocas. Las empresas dragaban las bocas porque ahí tenían la madera, entonces ellos para meter sus barcos vivían dragando las bocas, y ahí duramos una época de 7 años que no nos inundábamos, entonces ahora sí miren cómo está todos los años. En Carmen del Darién, hace ya mes y medio estamos prácticamente confinados, el río no nos deja hacer labores de agricultura, el pan coger, no tenemos hoy nada de eso. Hoy tenemos afectaciones desde el mes de marzo hasta el mes de abril, afectaciones en comunidades indígenas y comunidades afro. Cientos de familias afectadas están a la espera del apoyo del gobierno departamental y nacional. Compromisionado. Comunidades.